Porque el japonés en San Francisco se pegó bien bárbaro, compa, el japonés, el chino confu, ¿sabes? Y le metían, el japonés, para la gente de San Pacho, para dentro con todo, la gente de Chile, compa, y el rey lo estaban recogiendo, recogiendo al rey, y la gente me alzaban, me alzaban a mí así, a mí me cargaban, pues puta, me decían el bárbaro, ahí le engancharon al parrandero el bárbaro, cuando pegó al rey en San Pacho, después que al rey le engancharon al bárbaro, pues el bárbaro era el parrandero, lo que yo, de lo que yo enseñé, el muerto, el loro, y bueno, piénate ahí, si me pongo acá, el pie no me queda al revés, y si me pongo acá, para que las teclas estas me queden las congas, tengo que doblar la mano, es cuando yo doblo la mano, y me sale, chacacucá, chacacucá, tú no veías que todo el mundo toque campeón así, esa es la historia, ya, y de ahí, o sea, podemos decir que tú eres el culpable de que la haces también, ya, 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 me engancharon al rey del SK5, porque no había quien tocara piano más que yo, había como siete, ocho pico, no, pero el parrandero ese día, compa, lo tenía yo, bien bárbaro, ese día para mí me he sacado todos los premios, nos traímos el mejor sonido, el mejor exclusivo, yo tenía, mi mamá con mi papá, el delito, el delito, el intocable, en el rey, aparte, el volumen uno, hiciste más volumen, claro, ese volumen uno, ese volumen dos, el tres, cuando ya yo me hablo del rey, yo me hablo del rey, da el salto, el loro, en el rey, cuando tú entras, cuando tú estabas en el rey, hiciste esos volúmenes, el loro, el loro, el loro, el loro no estaba ahí, el loro aprendió solamente, viéndome, ya, empezamos metiéndonos en la, en la, en la, en la criolla, en la criolla, tuvimos un patrocino con un sanandesano, y el sanandesano nos dio pa' que habláramos con, con el difunto yonki, y el yonki me hace, yonki, 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 y se busca ladrona de amor, que robó un corazón, le dice, la pelina, la roya pelina, claro, y el yonki, ahora sí se bombó, dice, es que también está en el peluque, lo que le prometió es de eso, esto ya monté la foto, y la foto, se juega, se huele, jocobo, hermano, hermano, la gente, todo el que me ve, es de agobo, hermano, bárbaro, vamos a hablar que la gente en el peluque, el popular cobo del parrandero, tu pomerque, y actualmente en el huracán, de cartagena, me lo admiro, sí, del barrio La Delicia, Saloma, aquí es la gente en el peluque, identifícate ahí la gente, bueno, hermanito, un saludo para la gente en el peluque, aquí está DJ Cobo, Nelson Vázquez, mi propio nombre es Nelson Vázquez, no Velázquez, Vázquez, Nelson Vázquez, popular cobo, el rey del SK5, para todos los seguidores del cobo, hay cobo para rato, y vamos pa' encima nuevamente, y el peluque que me está echando pa' encima, vamos, con tola, con tola, con tola, oh, este, a qué edad te metes tú en este cuento de los picos, a los dieciséis, los dieciséis, sí, ¿cómo fue eso, eso, eso de inicio, y yo iba a una máquina? Bueno, estaba en mi casa, y siempre yo veía al parrandero en la casa, como era ahí mismo, ellos prendían, el parrandero era un picocito pequeñito, pero siempre, cuando colocaban la música, eso se me fue metiendo a mí, en el corazón, en la sangre, y ya no le paraba bola al colegio, sino era a la música, al picoc, nada más llegué hasta cuarto de Valladolid, luego no le paraba bola al colegio, me hacía la leva, y me iba a los viernes para Canapote, donde calentaban el parrandero en Canapote, y ahí iba, y ahí iba, y ahí iba, hasta que un día me fui con el picoc, a tocar, o sea, no administrarlo, sino seguirlo, era de mi casa, me escondía, y, o sea, el parrandero vivía entonces, al lado de mi casa, pero como mi mamá, ¿En qué barrio? Aquí en Barrochino, aquí en Barrochino, para que la gente se vea, pero como mi mamá, prácticamente pasaba, era en la casa del parrandero, desde niña, y cuando me tuvo a mí, era la misma, o sea, tú mismo, usted tiene la misma costumbre de estar ahí, de mi mamá, exacto, por eso es que ellos dicen que es como si fueran mis tíos, hoy prácticamente son mis familiares también, y yo me fui metiendo en el picoc, en el picoc, en el picoc, mi mamá se iba a bailar con el parrandero, de pronto esto, cuando estaba en la barriga, ella me dice que cuando yo estaba en la barriga de ella, el picoc, y ella dice que cuando el picoc sonaba, ella se ponía al lado del picoc, y por eso dice que por eso de pronto a mí me gustó tanto la música, ¿síbe? Y me ponía a tocar los tambores, o sea, me gustaba, no había piano en ese tiempo, yo tocaba los tamborchitos, la vaina, una olla, lo que sea, vaina con que uno podía tocar, significarse. Bueno, cuando ya llegó en la casa que el picoc empezó, ya tenía más fama el parrandero, hicieron una competencia, me acuerdo yo, con el sabor estereo en la sede del cano, en la candelaria. En la candelaria. Yo fui, estaba yo, tenía yo qué, sí, 14, 15 por ahí, he compitido el sabor estereo con el parrandero, y ese día en la competencia esa no aceptaban micrófonos, porque se tiraban muchas indirectas. Aquí no va a haber micrófono, ninguno, que ponga micrófono no le pago. Bueno, aquí fue la competencia, se llena la competencia, y de pronto sale el sabor estereo con, 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 con lo cual dijo el coco, y sale el qué? Manco, por un punto, manco, por un punto. Hablando. Y sale el dueño parrandero, Alberto Vega, y le dice al de, al de, al de, al siriaco, siriaco, que el iconizador del baile del parrandero ese tiempo, que era un policía. Ok. Y le dice, oye, oye, siriaco, vaya acá bebé, y aquí dijeron que no aceptábamos micrófonos, y el sabor estereo está colocando micrófono. Y sale el nene, esto no es micrófono. Nosotros tenemos un piano ese, uno, que lo tenemos de Barranquilla Boina. Y se lo mostraron y alzaban el piano y empezaron a tocarlo, porque no lo tocaban muy bien, que digamos, si no era puro, pim, 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 pam, 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 pim, y, manco, fondo, manco, fondo. Porque tenía una memoria, era muy cortita. Bueno, y ahí el sabor estereo se dio a la vacilón, ese pianito. Como a los 15 días, llegó el piano a la casa. El David Borra mandó, le mandó una satélite de turbaco y uno al parrandero. El piano, cuando lo trajeron, ellos medio lo tocaron ahí, y lo colocaron en la mesa en mi casa. Yo me atrevido, lo cogí, y empezaron a tocarlo. Y lo tocaba bien. Y me dice mi tío Alberto, me dice, ¿da cómo? Si tú tocas esa vaina bien. Te vas con el pico para que tocas esa vaina. Y me llevaron con el pico a tocar. ¿Qué ya tenías tú cuando? Tenía 16 añitos ya. 16 añitos. Y me cogí al bosque, porque voy en el bosque. Y empecé a tocarlo y la gente dice, ¿quién te enseña? No, nadie. A mí nadie me ha enseñado. No, después yo era atrevido y empezó a tocarlo. Y ahí cogí la fama con el SK-1. Cuando ya tenía yo la fama con el SK-1, yo tuve un problema en el parrandero, porque había uno que administraba, que era Jaime, le hacía la segunda al Doting Vegas. Pero como ya yo ponía musiquita de atrevido, él se mía celos conmigo. ¿Sí ves? Entonces a mí eso me llenaba de rabia. Y vino César el del sabor estéril y me dice, Cobo, aquí tienes una rosca aquí en el parrandero, porque tú eres vuelo. ¿Sabes qué? Te da hasta el sabor. Te quiero ya tener el sabor estéril. Y César me dio para el sabor estéril. Estaba César con Alfred Corcia. Cuando yo llego al sabor estéril, estaba tocando en el barrio Torice, César me dice, Mira, Cobo, ven acá, le tengo una sorpresa. Y me muestra el SK-5. Mira, ya tenemos ahora este piano, SK-5. Ya no teníamos el uno, tenemos este. Y me enseñó las teclas, como era el Basile de ahí, porque yo no tocaba muy bien que le damos. Y yo lo cogí como si ya tuviera a tocarlo hace tiempo. Y empecé a tocárselo y el nene, te llena con nosotros aquí, te llena con nosotros. Y ya me quedé con el sabor estéril, y yo estaba al sabor estéril vaciéndole al diario y todo el mundo. Este sabor estéril tiene un pianista que llena de parrandero, que se me ha ido un bárbaro tocando el piano. Y el nene alegre conmigo. Bueno, pasaron como dos meses yo con el sabor estéril. En esos dos meses, un sábado, estoy yo en mi casa. Eran como las 12 del día. O sea, bueno, discúpame, cuando eso, ¿quién era el DJ del sabor? Estaba César y estaba Alfred Corcia. ¿Y el pianista en ese entonces? No tenían pianista. Ellos mismos lo tocaban, pero no lo tocaban bien que digamos. No estaba el Pelé. Estaba el Cabra, pero no lo tocaban muy bien que digamos. Yo sí empecé a tocarlo bien. Por eso era que el nene me dijo, bueno, listo. Yo me quedé en la segunda de ellos dos. Ya yo era tercera ahí. ¿Sí me entiendes? Y yo tocaba el piano y quedé tercera. Entonces, una vez recuerdo yo que estoy en mi casa yo alistándome para irme para el sabor estéril. Y yo veo que al parrandero le mandaron el SK5. Pero, yo veía un enrede que tenían ellos ya. Y ya como que le mandaron el piano SK5 al parrandero, dije yo. Y yo estaba alistando mi bolsito para irme para el sabor. Cuando siento que me llamaba Alberto, mi tío. Ey, venía el cojo que me acabe. Que ya no se va a irse más con el sabor. Venía para acá. Oiga. Y yo siempre le he dicho parra a él. ¿Qué parra? Para que le explicas ahí a la gente cómo que le toca todo el piano. Bueno, yo cogí el piano, empecé a tocárselo con un disco. Ay, este agosto, eres un monstruo con esa vaina. Y dice, no, te va a coger el sabor, te va con nosotros. Ahí me quedé nuevamente con el parrandero. Y de ahí el parrandero, me engancharon el rey del SK5. Porque no había quien tocara el piano más que yo. Cuando yo estoy tocando el piano en el parrandero, que diludeé mi tiempo en el parrandero, que cogí la fama con el piano, yo iba a administrar al picot y tocaba el piano yo mismo. Yo colocaba el piano aquí, ponía aquí están los dos tocas del disco y el piano lo colocaba aquí. Y aquí estaba el preso. tú mismo era. Yo ponía mi disco y vacilaba mi piano. ¡Cocobí, el peluque, suelto a parranda! Y yo se metía el disco y vacilaba. Porque el piano se tocaba así. ¡Uh! 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 Para colgar la peluque del SK5 aquí para que la gente viera. ¿De dónde nace? ¿Tú no ves que el piano es SK5? Todo el mundo lo toca así. ¡Cruzado! Te voy a explicar por qué. Estábamos tocando en Arjona. Pegó un palo de aguacero en Arjona. ¿Y qué pasa? Que Alberto Vega, el piano, lo tenía atornillado para que no lo estuvieran moviendo tanto. Estaba fijo en una caja. Ok. Resulta que cuando yo estoy tocando el piano, yo me estaba mojando. Yo me mojaba. Y yo dije, ¡Joder, estoy mojando aquí! Si me doy la vuelta, el piano me queda al revés. Cuando el piano me queda al revés, yo empiezo a tocar el piano y me sale el basile. Y que... ¡Chay, chay, chay, chay! ¡Chay, chay, chay! ¡Chay, chay, chay! ¡Chay, chay, chay! Y la gente... ¿Cómo? ¿Qué cule basile mi hermano? A todo el mundo le gustó ese basile. Y toda la noche con el aguacero la gente se pelucó con el disco El Doctor... El Señor Misterio. Y ese era el disco con ese disco porque empezamos a basilear el piano. Estaban muertos conmigo, muertos andaban conmigo, muertos piano, muertos de... Y ese era mi hermano. Y ahí empezamos a tocar el piano y la gente le gustaba el basile. Cuando se acababa el aguacero, yo me coloco y el piano me queda ya normal. ¿Y a dónde me sale el basile, mi hermano? Nada, porque... Exacto. Yo partiendo en la cabeza, y yo... Y la gente... ¿Cómo es basile ahora? Y yo, Dottin, ponte el Señor Misterio, me pone el disco y nada que me sale. Yo, ay, Dios mío, yo partiendo en la cabeza. Dottin, ¿Cómo es basile ahora mismo? Pon el basile de hora de rato, que ese es bacano. Ponlo, ponlo, ponlo. Vamos al revés. Cuando viene a tocar el piano, otra vez sale al revés. Cha cha cuya, cha cha cuya. Y yo quedé así de... Tá, vale. Espérate ahí. Si me pongo acá, el piano me queda al revés. Y si me pongo acá, para que las teclas estas me queden las congas, tengo que doblar la mano. Es cuando yo doblo la mano. Y me sale... Cha cha cuya, cha cha cuya. ¿Cómo no viste que todo el mundo toque campeón así? Esa es la historia. Ya. Y de ahí... O sea, podemos decir que tú eras el culpable de que la has toque aquí. Ya. 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 Y de ahí, saltamos para la dinámica ahora ya competí con el rey. Cuando estábamos compitiendo con el rey, estaba allá el loro o la esponga, porque tenía fama de la esponga. Y yo con mi piano normal no le había puesto el vacile todavía. Y yo vacilando y el loro, el loro lo tenía aquí. Yo estoy aquí, el loro estaba a los guardados míos, allá en los turnamesa. De pronto, me dice el doting, bueno, ahora el cobo, el rey del SK5, el doting Vega, el rey del SK5 le va a sacarle un vacile nuevo en el piano. Y está el gollo con el vacile ese. Cuando tuvimos el vacile, todo el mundo se perucó. Hasta el mismo loro llegó y me saludó, ¿verdad, compa? Lo respeto, el loro. Lo respeto, hermano, qué culo el vacile. Y loro, tú lo puedes hacer también, mi hermano, que es fácil. El loro lo hizo también. Porque es fácil. Está bien, tú le cruzas las manos. Usted le puede preguntar, loro, loro, ¿verdad que el cobo que inventó el vacile cuando no hablaba? El hombre siempre... Aparte del sabor, ¿en qué máquina magia estuviste? Yo estuve en el sabor estéreo. Estuve en el rey de Rocha. En el rey de Rocha. Hablemos, hablemos de eso. ¿Cuántos picos son que hay entrante para ir para ir? Reyes Rocha, Reyes Rocha, sabor estéreo, timbalero, el Feli de Rocha. Esos fueron los cuatro. Aparte del parrandero. Y ahora el huracán. Y ahora el huracán, bueno, ya hablamos del sabor. Una vez antes del sabor, hablemos de cómo entras al rey de Rocha. Bueno, al rey de Rocha entro, me llama el dueño del imperio, que hoy en día es el flaco, el hermano Chaguara. Me dice, compa, lo necesito para el picor. Yo sé que usted en el parrandero tiene problemas con Alberto, es que porque es pago, que es la vaina. Tú tienes tu mujer ya. Y me llevó al rey de Rocha, me presentó a Chaguara, a la tira, a toda la gente. Bueno, después vamos a cogerlo aquí para que el pobo coje el piano. Y necesitamos para que haga un volumen en el mercado. Estaba el disco de Flecha. Le hice el primer volumen al rey de Rocha con el disco de Chismoso. Chismoso. Ya, 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 ya. El primer volumen del rey de Rocha lo hiciste tú. Claro, claro. Te lo hice al flaco y estaba Yamiro Marín en el Flecha. Muy chismoso. Muy chismoso. Ahí mismo en el almacén hacían los volúmenes. O sea, la voz que sale en ese casico por ahí, es chismoso. Ese subió. Tenía chismoso, tenía pillado. Y competimos, y competimos en el mesón de Rafa. El rey con el conde. Y mucha gente dice que le tocaba el piano a reyes en la competencia de la loro. Están mintiendo. Quien le tocaba, quien tocó el piano en la competencia de reyes con el conde o el cobo, compa. Esta persona que está aquí. El día que el rey se consagra, podemos decir. Ya, ya, que el conde se quemó. Ese día el conde se quemó. A ver hasta se realiza, compa. Ese día el conde se quemó. Con el chismoso estaba Chihuahua conmigo. Y ya, y de ahí saltamos, nos fuimos a tocar a Boca Chica. Nos fuimos por un barrio en Olaya y el rey entró en una placa que señora, que señora, que yo rey en alto. Y esa placa es nueva, estando yo con el Pico hicieron esa placa. Entonces tocamos en Olaya, excelente. Nos fuimos a tocar a la silla de Tierra Bomba. Cuando estamos teniendo Tierra Bomba todo el pelucao, el chabuala que explicó y yo en el piano. Cuando ya todo es el peluca y la vaina, el chabuala se pone para el baño. Cuando el chabuala viene del baño, habla con este, con el tigre, con el vestuario. Y dice estas palabras en el vestuario, compa. El cobo es bueno. Pero no podemos tenerlo acá. Porque en cualquier momento se lo van a llamar por parrandero. Yo escuché esas palabras, compa. No le he dicho una mentira por mi vida que estamos entrando. Yo dije, no, yo no voy más porque a mí nunca me ha gustado estar donde... A mí no, eso me pone mal. Entonces yo, yo terminé mi todo que normal y me vine a ver Pico a su casa, guardamos el Pico y me pagaron, excelente, porque los hermanos de Rey son, mira, excelentes. Son muy buena gente. Ellos son muy bien. En el Rey, aparte del volumen 1, ese es más volumen. Claro, ese es volumen 1, ese es volumen 2, yo me abro al Rey de ahí saltó el Loro. Y acá, cuando tú entras, cuando tú estabas en el Rey hiciste esos volumen, el Loro, el Loro, el Loro no estaba ahí. El Loro aprendió solamente viéndome. Porque el hombre también tenía la sangre que le gustaba tocar porque el man es bueno y el man viéndome aprendió. Hoy en día el Loro me lo agradece mi compa. Yo toco piano por usted porque lo vi en el Rey. Cosa que a mí me dio por tocar piano. Entonces eso, por eso es que yo me abro de... Yo dejé metido a Miento, toqué también con ellos en... ¿Cómo que se llama el barrio este? En los Martes y Chonchitos. En el Zapatero. En el Zapatero toqué también con el Rey de Rocha. Y el flaco me dijo, compa, voy a poner mago para randero para que lo vacile. Me puso un mago allá y yo vacilé el piano total, le puse todo lo mío. Pero yo me abrí porque lo que había hablado de esta área y lo dejé metido ahí y no voy más con el Rey y regresé al parrandero nuevamente. Cuando regreso al parrandero trae el espeluco y el parrandero con el piano me abrí del parrandero nuevamente y me voy para el timbalero me llamaron porque me estaban ofreciendo más plata. ¿El timbalero de Barranquilla? Era de Guadalberto Julio pero se lo vendió a Rito Pérez y Rito Pérez le colocó el famoso timba y yo me quedo en el timbalero y ahí cogí también mi fama y Alberto Vega me volvió y me llamó otra vez tú tienes que estar con nosotros. ¿Pero por qué tantas salidas del parrandero? Porque me llamaban otra vez al parrandero y como son prácticamente mis familiares ellos siempre me llamaban. ¿Pero por qué en verdad tú te salías del parrandero? Pues por el pavo porque ellos no me estaban pagando lo que yo necesitaba yo tenía a mi mujer y ya no era lo mismo. compa entonces yo necesitaba comprar lo mío para mi mujer para colaborar en la casa ¿sí me entiendes? Entonces los otros picos me ofrecían ese dinero que no me daban el parrandero. ¿En el parrandero cuántos cuántos volúmen hiciste? Casi todo lo hice muy yo. Del 1 hasta del volumen 1 el volumen 1 al volumen 7 8 más o menos lo hizo Dodi pero en ese volumen muy poco se metía en piano ya cuando yo cojo del volumen 8 para allá y ya empezamos a meterle K5 y hice los volúmenes yo solo con Alberto B con Albertico de todos esos volúmenes que hiciste con el parrandero ¿qué canciones podemos decir que impulsarte tú que pegaste? En el volumen del parrandero el chompira el muerto borrachón la cachucha de árbaro para ver la pantera el mago parrandero el japonés el japonés el japonés la birra la birra la birra remis ¿esa remix que él lo hizo? lo hizo yo también la birra la birra remis el remis de la birra de la birra de la birra de la birra y de japonés el japonés también se lo metí yo ¿esa voz tuya? claro se lo hizo al flaco ese volumen ese volumen lo hizo esa canción la compró el flaco y yo le metí al remis el maricón el no original el no original todo ese volumen lo hice fui yo se lo hice al flaco el dueño del imperio hoy en día me pagó a mi a Pilo Disco a Pilo Disco le hice cuatro estrellas ¿sabes el disco cuatro estrellas? vale ¿cómo te digo que te dice esa canción? mira cuando salió el disco cuatro estrellas se iban a llevar el papá de Nicolás Jr. para que le metí al remis a ese disco yo estaba en mi casa ¿y sabe qué? no le podían meter remis al disco ¿y sabe qué? Humberto Castillo y Pilo Disco el único que le pueden meter remis a ese disco que es difícil es el cobo y me vinieron a buscar la casa y cuando llegamos al estudio le metí al remis que da con pute un bámbaro nadie podía meterse el remis y se lo metí yo a cuatro estrellas un día de esto le hice esa canción se la puede meter con cuatro estrellas este volumen lo me pilló en el centro a Pilo Disco yo me voy tan admirado que yo me refiero un poco del piano cuando me iba al ejército es cuando el oro cogió la fama ahí cuando el oro se subió pero cuando yo terminé el ejército que vine otra vez cogí la fuerza yo ya ya bueno sacaron los picositos estos pelados de pianista o sea que llegó el papá del piano nuevamente otra vez cogí la fuerza otra vez si tú eres en esa época podemos decir que por lo que tú me estás comentando podemos decir que tú eras uno de los mejores encima encima de los renombres que uno conoce ahora mismo que la historia nos ha dejado a los que no vivimos en esa época en qué momento en qué momento tú decajes porque sabes me estás hablando de Remy de canciones que son insignia en toda la costa cuando me fui al ejército me fui al ejército porque yo no tenía apoyo con el dueño parrandero no me apoyaba con lo que yo necesitaba cumplí mis sueños y entonces me dio rabia y me dio me fui para el ejército yo aquí ya estaba trabajando a trajerceros y me fui al ejército la idea mía era quedarme en el ejército pero cuando yo vine de permiso Alberto me decía ¿cómo te necesito? dije tú te viste y cuando vine dije no te preocupes que yo apenas termine vuelvo coger el picón cuando yo vine nuevamente del ejército el parrandero estaba tocando en Zaragozilla y allá llegué yo a Zaragozilla con mi mujer que yo me voy a recoger al ejército y de ahí mismo Zaragozilla cogí el picón una vez y el piano y caqué el baile y de ahí Zaragozilla saltamos para para Tancón no sino el otro barrio que viene antes de Tancón el Líbano el Bosto ahí en Bosto llevamos parrandero también está aquí el picón y la gente ahora sí llegó el que es imagínate ya habían pasado dos años pero no servicio dos años y apenas cogí el picón otra vez está aquí ya compa una pregunta que no te hice al principio al principio de la entrevista cuando tú entras ya era un niño de 16 años me dijiste ¿en qué baile podemos decir que el cobo se consagra como DJ del parrandero? el día que pelea el Rey de Rocha en San Francisco yo peleé el Rey de Rocha en San Francisco pues ya guarda con toda su fama porque elé fui yo el cobo me tenían que montarme en una casa de cerveza porque yo no pensaba en esto en una mesa anécdota anécdota se retiró el Doty y me dijo te quedas tú en el parrandero esa es la que Dios que quería probar y el Doty me decía como que eres pelar el Rey no me necesitas más el Rey porque no me necesitas más el parrandero porque el dueño el parrandero le decía al Doty el cobo bueno sí pero ahora mismo no tenemos que darle balaje coge todo el picón y después lo coge el cobo para terminarlo de matar y el Doty me dijo no el cobo va a pelar al Rey él lo va a pelar porque el cobo ahora mismo es más bueno que yo tengo yo un pelado y el Doty me dijo cobo el parrandero es todo tuyo porque yo me voy a retirar quiero dejarte a ti y me dejó el nombre a mí lo primero lo dijo me decía mete esta placa mete esta cobo mete aquella ¿qué canciones recuerdas tú que en verdad jalabrón a la gente así bueno para todas esas hazañas la pirra teníamos la pirra Remy el japonés teníamos marihuana tu 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 marihuana tu tu las vocales parranderas las vocales parranderas el burlón eh Juanjo gata tun 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 o sea tenía un ámbito tardera el burlón el burlón eh teníamos también pero repetía mucho la pirra que era el disco que estaba mágico de puta en ese tiempo y ahí el japonés porque el japonés en San Francisco se pegó bien bárbaro compa el japonés el chino el japonés para la gente de San Pacho para dentro con todo la gente de San Pacho y el rey lo estaban recogiendo recogiendo al rey y la gente me alzaba me alzaban a mí así a mí me cargaban pues puta me decían el bárbaro ahí le engancharon al parrandero el bárbaro cuando pegó al rey en San Pacho después que al rey le engancharon al bárbaro pues el bárbaro era el parrandero entonces como después le pusieron al bárbaro a las rey y al pardón le engancharon al manduco el manduco pero el propio bárbaro era el parrandero se lo enganchó Jairo el difunto Jairo de San Pacho le dijo es por un micrófono compa el parrandero es el bárbaro de San Pacho también tocaban San Pacho el bello que también estaba muy pegado tenía la pulsera todos esos discos le encuero ya y después cuando vino un mago parrandero cuando vino el caenero todos esos discos para que esa consagrada era bárbaro ese tiempo uff no vienen más esos tiempos compa en el festival picotero yo cuando hicieron los festivales picoteros que hicieron en la dinámica eran dos timbregas pero hicieron el cuarto festival picotero lo hicieron en Chambacú y ahí sí lo cogí yo ¿qué máquinas estaban ese día en el cuarto festival? estaba el sabor estéreo estaba el parrandero estaba el capo cuando uno era el peor sino el capo estaba el latino de Cincelejo habían como siete o ocho picotos pero el parrandero ese día compa lo tenía yo bien bárbaro ese día para mí se ha dado todos los premios nos traímos el mejor sonido el mejor exclusivo yo tenía mi mamá con mi papá el delito el delito con ese disco quedó el mejor exclusivo la pelotera la pelotera la pelotera de mamá y papá quedamos campeón del sonido y mejor DJ que vio ese día imagínate hablamos de eso ahora que me han sonado un criollo ¿cómo fue el trance del parrandero de la música africana yo soy quien mete el parrandero a la criolla yo le dije a Alberto vamos a meternos en la criolla ya que el dotín vega no está aquí el dotín vega era el que no quería que entráramos en la criolla vamos a probar y probamos con el Lito el Lito nos grabó dos temas el butifarrero y el chupaflor el cómelón el Lito fue el primero del parrandero grabando criollo el Lito fue el que nos sacó a nosotros a ruedo con la música criolla gracias al Lito el parrandero se metió en la criolla que el hombre tenía su razón en cobrar plata y decía el manco es muy duro hazlo con mi hazlo con mi mi hermano y el Lito se quedó con nosotros pegado después nos grabó el Encanto también nos grabó el Encanto después nos grabó este Charles King nos grabó después Charles King el Melchor el Melchor también tiene caso el Melchor no grabó el Melchor el papá el mamá te va a pegar ahí bueno el Melchor después me grabó este Charles King me grabó Juan Firm un pacto con el Diablo pacto con el Diablo esto nos hizo Charles King es un clásico durísimo y después cuando ya empezamos meternos en la criolla tuvimos un patrocino con un San Andesano y el San Andesano nos dio para que habláramos con el difunto Yonky y el Yonky me hace Yonky 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 cuando Yonky no grababa ese disco como a los dos meses matan a Yonky y el Encanto me hizo también uno el Encanto me dice el Encanto me dice Cobo primero me grabó el Encanto el Encanto me dice Cobo te tengo que y el otro con Edwin me hizo dos también me hizo te pasaste de la raya que un disco bueno y después el último fue el Yonky y el Yonky me dice compa le tengo que culo el tema que voy a partir todos sus manes cuando me hace El Felina ya él le puso el que ladrona de amor yo le dije el que no va ese nombre no va así vamos a ponerle El Felina la propia Felina o sea que consagró ese disco el clásico yo lo pegué yo lo pegué en el parrandero fuerte y después como los parranderos lo guardaron un problema que tuvo con estas andres ¿sabes no este? me empecé para el sabor el término y lo que vine a pegar en el sabor el téreo ese disco el Felina porque el sabor también lo va si lo ya ese y el Tingo el Tango eso bueno eso no lo digo está aquí en el sabor el Felina y el Tingo el Tango como nosotros tuvimos una conversa que es más yo conté la foto tú me dijiste el loro el muerto el muerto lo que yo de lo que yo enseñé el muerto el loro y bueno también el K-Man el hombre estaba pendiente a mí porque yo lo respeto mucho pero el man también ese ayudó el mío y me veía y el hombre aprendió y me dice yo aprendí gracias al Cobo a William Wallace también lo enseñó que fui yo a tocar piano con el doctor al parrandero a Manquibiri uno que hoy en día está en el parrandero al Keopiano que está en el parrandero todos esos son alumnos míos en el piano ellos pueden decir no ¿cómo es que no enseñó nosotros? porque yo no tengo por qué la mentira a mí nadie me enseñó a tocar piano a mí quien me enseñó a tocar piano es Dios porque eso es un don que él me dio y que todavía lo tengo porque hace un día me hicieron una entrevista tocando el piano y el pirata piano lo puede decir que tiene el video ¿cómo le toco el piano? le enseñó unos trucos nuevos le enseñó a tocar piano con los codos con la narga con la lengua te lo pongo a tocar solo y ahora le voy a enseñar otros trucos pero altimosamente tiene un defecto en el piano que hay que arreglar para tocar ¿cómo yo pongo? comienza el peluque comienza el peluque entonces yo hundo una tela y las palabras que yo di en español las traducen en inglés nadie lo sabe mi hermano nadie 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 se hace vaciles y ahí compa y la verdad es que en el parrandero así como te digo y el parrandero ¿por qué el parrandero se apagó un poco? porque el parrandero se apagó Alberto Vega no quería meterle el plata al pipo ya las organizadoras le decían Alberto tiene que meter las máquinas transitorizadas Alberto tiene que hacer la torre porque eso estaban las torres y no quería él quería estar con sus cajas con sus tubos y eso es donde el loro ya es donde el loro sube si el parrandero se mete así como estaba el rey el rey hizo las torres el parrandero hace las torres el rey hace las máquinas de checa el parrandero hace las máquinas de checa hoy el rey delante del parrandero no fue el rey el parrandero estuviera más pegado que el rey compa el que le dio fuerza al rey fue el parrandero cuando el parrandero lo guardaron porque el parrandero lo guardaron y yo vine y yo no quería andar ninguno de esos picos y bueno me fui para el centro estaba en el centro yo estaba de seguridad en el centro y cuando ahora salió el parrandero nuevamente pero con sus hijos si me entiendo si claro en ese caso siendo el parrandero explicó a tus amores en la actualidad en vez de estar un huracán porque no está en el parranda por el factor dinero por eso o sea lo mismo de los 80 a los 90 lo mismo el problema es el dinero compa que yo voy a tocar con un pico que se trae por decir 2 millones 3 millones de pesos como es posible que un DJ le den 50 mil pesos por eso yo no estoy con el pico compa yo no voy a estar matándome en un pico yo soy DJ y de los que toco piano y de los que me gusta ayudar a los cargadores yo no soy estirado yo cargo pico yo amo pico yo pongo columna yo recono cables eso lo hago yo hoy en día ningún DJ recoger pico ni monta pico ni camión ni nada si no solamente voy yo para coger pico nada más yo no yo hago de todo todas las funciones yo hago 3 funciones en una yo soy DJ pianista y ayudante pico a la vez entonces que pasa que me querían salir con 50 mil pesos yo me había tocado hoy día un pueblo cuando venía me daban 50 mil pesos los mismos 50 mil pesos o me daban 40 mil pesos o 30 mil pesos en puro y estos mil porque yo viera bastante la mujer me decía papi no te están explotándote si no aguanto mira por la foto que yo monté el seguidor del parrandero tiene un aprecio grandísimo por ti nada más por la foto o sea yo no coloque ni tu nombre a propósito y la gente reaccionó de una manera es fuerte fuerte y ya tuviste los mensajes te los mostré y yo sé que el seguidor del parrandero quiere verte ahí en el parrandero porque esa es como como tu matrilla y bueno hoy en día los seguidores míos si me quieren ver en vivo en vivo tocando sigan al huracán Eka Junior es Peluque TV